Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Salas Martínez, soy socio y director de Café Martínez, también presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y también tengo otra empresa que se llama Human Camp, de la cual soy socio con unos compañeros divinos. Estoy muy agradecido por esta invitación nuevamente a la Universidad de Palermo en este encuentro latinoamericano de diseño. Es fabulosa la ocasión que nos da la Universidad de poder intercambiar información, de poder charlar con jóvenes que nos cuenten sus inquietudes, que nos preguntan sus inquietudes, y también nosotros contarles nuestras experiencias. Así que muy agradecido por estar aquí, sé que va a ser una jornada espectacular, está lleno de gente y desde ya aprovecho la ocasión para invitarlos para el año que viene, porque esto sigue y sigue y sigue creciendo año tras año. Muchas gracias nuevamente, un placer estar aquí. Gracias. 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 Gracias.